Estamos con Pedro Yaranga, ¿cuál es su opinión acerca de esto? ¿Qué busca Sendero, perdón, el Movadef con esta decisión de desistirse? Yo diría que esto es otro recodo en el camino de Abimael Guzmán, porque hay que recordar que Guzmán siempre solía hacer, porque él es jefatura del partido de la revolución peruana, ¿no es cierto? Según el lenguaje senderista, y que siempre él generaba organismos de fachada. Y Movadef es otro organismo de fachada, eso no hay que dejarse engañar. Lo otro es que la pretensión de ellos era la encarnación del pensamiento Gonzalo. Porque según el lenguaje senderista, dicen que toda revolución siempre ha generado en el camino pensamientos guía. Digamos el marxismo, leninismo, maoísmo. Y el pensamiento Gonzalo nació en el Perú en sus tres etapas. Lo primero como pensamiento guía, después como pensamiento guía del presidente Gonzalo, y finalmente como el pensamiento Gonzalo, garantía de la revolución. Y ellos decían que para eso había que dar saltos por ríos de sangre. ¿Y los ríos de sangre qué son? Las matanzas, las emboscadas, los aniquilamientos selectivos. Además, lo que estos jóvenes están haciendo, viajando, dictando charlas, conferencias, contactos, eso se llama agitación y propaganda. Lo que ha hecho Artemio en Campanilla y en Tocache anoche y esta madrugada, igual. O sea, él no ha hecho una acción armada, ha hecho agitación y propaganda. Entonces, ¿qué estarían buscando al desistirse? Es cambio de estrategia simplemente. Ellos ya sabrían de que estas cosas, la denegación del jurado nacional de elecciones, hay, por ejemplo, el ministro de Justicia dijo que ya estaba preparándose una ley incluso, entonces lo que han hecho es un poco cambiar de estrategia. Ahora, la idea del recodo en el camino es que por el momento no vamos a acudir a la lucha armada, pero cuando estén dadas las condiciones, sí, esa es un poco la... Probablemente que en el camino ellos van a cambiar de estrategia, porque lo que están haciendo, reitero, es agitación y propaganda. El segundo paso que es sabotaje. Ah, después de la agitación y propaganda viene... Después de la agitación viene el sabotaje, y después vendrían los asesinatos selectivos. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? ¿A eso estaría apuntando Sendero? No, no creo. Yo creo que hay que... Pero cuando ellos reafirman la idea del marxismo, maoísmo, leninismo, pensamiento Gonzalo, ¿a qué se refieren con eso? Hay que hacer una pregunta. ¿Qué es el pensamiento Gonzalo hoy? Desde el 2000, o desde el 2000, de 1993, es... Fue solución política, ¿no? O conversaciones para un acuerdo de paz fue desde el 2000, de 1993 hasta el año 2000. Desde el año 2000 hacia adelante, solución política, amnistía federal. No, pero eso es una consigna, pero eso no es el pensamiento Gonzalo. No, yo creo que ese es el pensamiento Gonzalo hoy. Veamos el contenido de cualquiera de sus documentos centrales. Es democratización de la sociedad peruana, una tarea de largo plazo, 30, 40 años, incluso todos estamos en favor de la democratización de la sociedad peruana. Segundo, defensa del empleo de la producción nacional, es decir, defensa de los derechos fundamentales. Tercero, una bandera de larga data, yo creo que incluso teleológica, porque es inviable, el caso de la amnistía general. Y hay otra serie de alineamientos en el tema de la reconciliación nacional. Ellos también tienen toda una disquisición sobre la reconciliación nacional. Todas esas son tareas que no plantean al senderismo entrar nuevamente a la guerra. Pero esos son, digamos, esos son los que parecen ser, digamos, consignas o alineamientos. Eso se llama programas. O programas para conseguir la liberación de Abilmeda Guzmán y de los senderistas que están en la cárcel para una vez todos libres, eventualmente reconstruir el partido y la acción eventualmente armada. Es decir, esa es la impresión que da, ¿no? Jaime, los lineamientos que tienen ellos son estos los que tienen más o menos números. Claro, pero son para conseguir la liberación de un man, la amnistía. Uno de ellos, pero yo creo que eso es inviable, incluso ellos mismos son conscientes. Sí, pues, pero disfrazan el asunto con esto. El asunto es, ¿cuál es el sentido de estos lineamientos? ¿Es para la guerra? No, ellos mismos lo han dicho en sus documentos. Cualquier posibilidad de lucha armada dependerá de la evolución de la lucha de clases. O sea, lo dejan al delení histórico. Ellos son absolutamente claros. ¿Quién ha leído los documentos? Bueno, pues, por eso digo. Entonces, el problema, una de las razones por las cuales la población y en general todo el mundo está en desacuerdo con la inscripción de Moadeff, es que Sendero Luminoso no se arrepiente de lo que hizo. Y no renuncia a la lucha armada. Y lo segundo es, no renuncia a la lucha armada, porque Guzmán lo consideraba una ley universal. Por eso, pues, ese es el pensamiento de Gonzalo. Es el pensamiento, pero hoy el pensamiento de Gonzalo, el hecho mismo de querer participar... Está confundiendo niveles, creo. Jaime, lo que pasa es que el pensamiento de Gonzalo, o sea, hay que leer el primer programa, eso es el válido, ¿no es cierto? ¿De qué habló en el 80, Abimeel Guzmán? De una guerra prolongada. Las guerras prolongadas tienen un inicio determinado, pero no así el final. Puede ser que en 20 años, 30 años, 50 años, 100 años. Esa es la guerra prolongada. Lo segundo, ¿qué era el pensamiento, Gonzalo? La imposición del nuevo orden. Y eso no ha cambiado. El resto, pues, lo que temporalmente sacan son programas que conforme cambia el tiempo, entonces ellos van trabajando en ese orden, ¿no? Entonces, un poco que por ahí no hay que dejarnos engañar. De acuerdo. Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero en fin, esta es toda una discusión que hay que tener de todos modos para saber, estar alertas acerca de hacia dónde va este movimiento que fue causante de una de las más grandes tragedias de nuestro país. Muchísimas gracias a Jaime Antezana y a Pedro Villaranga por su participación. Vamos a una pausa y regresamos.